Hola mi amor, tú me das una razón más para soñar, vivir y amar. Eres tu cariño la encargada de darle sentido a mi vida. A veces quiero decirte cómo me siento al estar a tu lado. Te amo, eres mi vida, pero las palabras no me alcanzan para decirte lo que me provoca estar a tu lado. Amor, eres tú la historia en la que siempre he soñado vivir. Y desde que nuestras miradas se cruzaron, estoy loco por ti. Y sin ti mi vida es mucho más peor que una tormenta. Te amo y no pienso dejar de amarte. Este amor va a durar hasta el infinito. Solo tú eres capaz de llegar hasta lo más hondo de mi corazón. Eres mi vida y tú lo sabes. Porque te lo repito una y otra vez. Te quiero con toda el alma. Te amo. Eres todo para mí. Te quiero. Porque te amo mi amor. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Gracias por ver el video.